Un saludo muy cordial a los compañeros. En efecto, este es el momento de la patria grande, es urgente e indispensable. América Latina va a hundirse si es que no logra integrarse de manera rápida, oportuna y viable, de manera operativa. Por eso es crucial tener una nueva arquitectura financiera, un nuevo sistema de pagos integrado, no una moneda única como la estupidez del euro, que al contrario de reducir la soberanía nacional, la fortalezca y cree un espacio adicional de soberanía supranacional a nivel continental en el plano de la transaccionalidad, la liquidez del crédito, que hasta ahora ha sido operado por el dólar y las redes financieras angloamericanas, basadas en la banca offshore, las guaridas fiscales, el shadow banking, la banca en la sombra, los derivados financieros y todo el mecanismo especulativo y explotador que ahora nos está llevando a una nueva trampa de la deuda. Por eso es también indispensable el contar con una alternativa al FMI basada en nuestros propios recursos, un fondo de estabilización del sur que permita amortiguar los golpes de la volatilidad y la crisis del sistema financiero y sistema capitalista internacional. Y en tercer lugar, para poder hacer viable esto en el largo plazo, es crucial el contar con un banco del sur, con un nuevo tipo de banca para un nuevo tipo de desarrollo que permita avanzar en la construcción de una soberanía alimentaria, una soberanía energética, una soberanía en el cuidado de la salud, en la producción de conocimientos, en el desarrollo de nuestros recursos naturales, en el fomento de otro tipo de lógicas que no sean solamente las capitalistas. Son estos tres pilares, un nuevo tipo de moneda, un nuevo tipo de fondo, un nuevo tipo de banca, el que nos va a permitir avanzar en la integración productiva y social de la patria grande. Un gran abrazo.